Muy buenas a todos y muchachadas, estamos en un nuevo video de Guild Wars 2 Aquí Alpyman desde Unir Games, estamos haciendo cositas Hay que estudiar el trebuchet este No, me atacan todos No, por suerte se han venido aquí a animarse a hacer Hay que defender la ciudad ¡Eso es todo! A pronto, la ciudad de Korn se volverá en marcha ¡Vuelve a la sala! ¡Pues nada, bien! ¡Estupendo! Vamos a aplicar algo de piedra Me acabo de romper las palicas ¡Lo hice! Acabo de romper las palicas Ok, vamos a poner otro trebuchet Uy, ¿por qué ha pasado aquí? Se han masacrado un poquito Un poquito ¿Qué quieres? Tengo que decir que hoy, si me notáis un poco de caído y sabes que estoy... Estoy un poco me... Pero nada, esto... Cosas mías Cosas mías que no le tiene que importar a nadie Que me matan La batalla por ciudad... Se que dije antes del vídeo que íbamos a hacer la misión principal por ahora, pero... Bueno, no hay prisa tampoco... Pero no hay prisa... Y... Cuáles son las cosas, pero no hay prisa... No hay prisa... No hay prisa... Si no hay prisa... Ah, eso sí... Acabo de creír a mi capa... Casi que... me va a matar, si tanto pero creo que me da, no, no lo se me va a matar, me va a matar vamos justo en la hora del siguiente justo en la hora del siguiente justo en la hora del siguiente hostia puta matame a este de asedio a Wormer con mi esperada que vengan que vengan unos cuantos por aquí si lo que estaba aquí se tiene que apuntar peña para matar al bicho este seguro vale hemos subido de nivel también un escándalo oh dios oh dios bueno tampoco es que sean durísimos van de duros pero no lo son vamos a venir nadie a matar al bicho este hombre si se apuntan al al evento este tienen que venir aquí por cojones no 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 yo lo que no entiendo es porque van derechas esta gente no molista no molista no siempre que vayas a por bichos de estos eh centrate primero los los pequeñicos joder necesito subir agua si porque esta última es de curación y para cosas así vendría muy bien la verdad ah necesito subir agua no 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 corren como puta ha vamos vamos Uy, wow, me ha matado de un zarpazo, ¿dónde vas? Adiós, herpes. Bueno, el punto de ruta está aquí al lado. Así que... Bueno, va a ser que nos han masacrado un poquito. Aguanta. Están reventando a muerte. No, 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 no. Bebos. Oh, no, no. I hope se nos ha erreicht. Citamos una luz. plano se encarnaímbano. Sí. Sí. que chungo pavo si, pero más tuya experiencia en un plin bastante rápido mormón de la torre vamos con esta peña piedra de punto ahí arriba es un punto de habilidad gratis básicamente es un punto de habilidad gratis es un punto de habilidad gratis no 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 A ver como salimos con vida de aquí. A ver como salimos con vida de aquí. A ver como salimos. A ver como salimos con vida de aquí. Este está perdido. A ver como salimos con vida de aquí. A ver como salimos con vida de aquí. Aquí no se deja atrás a nadie. A ver como salimos con vida de aquí. A ver como salimos con vida de aquí. Vale y todos están amigos. Vale a otra cosa. A ver como salimos con vida. A ver como salimos con vida de aquí. Vamos a matar. bien vaya así que si nos pillamos de aquí ah esta guay la verdad es que si que el pedruz no, que el pedruz no ni nada de cobre ven con papi si, si, que me mata si, 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 si se, se, se se, se, se se, 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 de la No me matéis, dejadme en paz. Vale, buf. Iba Super Feliciana y ya le toma a Veteran ahí a saco. Pues no sé a dónde ir ahora, la verdad. A la misión principal, sí. Lo más seguro, sí, sí. Bueno, aquí voy a mirar los pies antes de que se viera todo. Centro de Vapor B. Escorta al equipo de demolición. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se escucha, ya le reanima a los pobres. Los pobres idiotas. ¿Tienes una cabeza? ¿Quieres algo? Tienes una pregunta. Ah, lo veo. Ah, lo veo. ¿Qué hace esto? No lo sé. Ah, esperadme. Es lo que ha pasado aquí, joder. Pero pavo. No había libros ni de coña. Olíme. No había libros ni de coña. No había libros ni de coña ni de coña ni de coña ni de coña ni de coña. Pero ha sido como A. Ah, que bien. Que se le va mucho a la valla esta peña, joder, ir tan a saco. Y además cuando los bichos tienen bastante más nivel que nosotros, pero bueno. Pero bueno. Vamos a ver aquí por ejemplo este nivel 10, pavo. El pavo es algo que os ha gustado un poquito. Pero... Si, si. Si, si. Si, si. 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 ¿Veis? Ahora ha sido más ordenado, no ha habido problema casi. Una daga, yo para que cojo aquí una daga. Ha sido lo que he pillado. Si, ahora es evidente. Opa, mi. Me gusta el loco. Este se le va muchísimo, pavo. Amigo, yo también he tirado la misma idea. Poradores ogros asesinos. What? Oh, what? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo vamos a dejar aquí y ahora seguimos en el siguiente vídeo. Hasta ahora, hei hei.